saludo para toda la humanidad estamos viendo cuáles podrían ser los peloteros que pueden representar a canadá en el clásico mundial de verbol 2023 y la verdad que hay poca cosa si tú lo ves con italia y tal de allí podría llevar antoni riso y a una serie de peloteros que han brillado en grandes ligas que tienen ascendencia italiana pero canadá el mayor cañón con el que ellos están contando el vladimir guerrero junio que es dominicano de sangre dominicana que su papá es salón de la fama de la república mexicana y que casi seguro que lo va a convencer para que juegue con otro país ya no tienen a la riboca que en el pasado fue una estrella canadiense en grandes ligas yo y boro está todavía en grandes ligas pero es un hombre que tiene 20 años en grandes ligas ya yo y boro está tirando sus últimos cartuchos el abridor principal de canadá podría ser ni piveta que parte de la rotación abridora de los media roja de boston pero si tú saca piveta no hay gran otra cosa que ver en fin o sea el equipo de canadá podría ser uno de los más débiles porque incluso el de cuba japón taiwán cualquier otro equipo con el que tú compares a canadá es casi seguro que tiene superioridad sobre el equipo de américa del norte